Los precios del litro de gasolina y de gasolio han marcado nuevos máximos históricos esta semana, tras encarecerse un 0,06% y un 0,14% respectivamente a las puertas de la operación retorno de las vacaciones de agosto y de la subida del IVA, que entrará en vigor a partir del próximo 1 de septiembre. En concreto, el precio del litro de gasolina la semana pasada rompió la barrera de los 1,5 euros, mientras que el del gasolio se ha situado en 1,4. De esta manera, la gasolina y el gasolio mantienen la tendencia al alza iniciada desde el pasado mes de julio y marcan por segunda semana consecutiva récords históricos. Desde el inicio del pasado mes de julio, el precio del litro de gasolina se ha encarecido más de un 12%, mientras que el del gasolio es un 8,5% más caro. Esta escalada en los precios de combustibles de automoción ha coincidido con el periodo vacacional, que solo en el mes de agosto se calculan 40 millones de desplazamientos. El llenado de un vehículo de gasolina medio de 55 litros cuesta actualmente 83 euros, más de 10 euros que hace un año. En el caso del gasolio, se supone un desembolso de 78 euros, casi 10 euros más caro que a finales de agosto de 2011. Este encarecimiento en el precio será superior con la subida del IVA de un 18 a un 21% a partir del próximo sábado, que encarecerá en unos 3,5 céntimos el precio del litro de gasolina y del gasóleo, con lo que los precios de ambos combustibles podrían rondar los 1,8 euros el litro.